Música 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 ¡Pantan, pantan, pantan! ¡Pantan, pantan! ¡Que van a llorar! ¡Que van a llorar! ¡Por otro lado no te voy a intercalinar! ¡Porque la lacra viene y te agarra por detrás! ¡No pides el nariz! ¡No pides el nariz! ¡No te vayas a asustar! Si tú te metiste con papá ¡El alacrán! ¡El alacrán! ¡Pica que pica y pica! ¡El alacrán! ¡Pica que pica y pica! ¡Pica que pica y pica! ¡El alacrán! ¡Pica que pica! ¡Pica que pica!